Un marrón que me prostiga, si ustedes no jalan con César Huerta Closer es parza, Julián, ya tumbamos la pinche puerta Somos lobos, el paisaje pintamos rojo Cuando vemos por encima todo desde el tercer ojo No lo ven, no lo ven Que estoy por encima de ustedes, no lo ven No lo ven, no lo ven Que soy 100% de morfina, cabrón, no lo ven No lo ven, no lo ven Que estoy por encima de ustedes, no lo ven No lo ven, no lo ven Que soy 100% de morfina, cabrón, no lo ven Estamos muy por encima, a lo supreme Obvio morfina, también un vaso de lente Jodes conmigo y seguro llega a tu fin In this shit, my nigga, I am the king De más tramas que soy un demente, no aguantan las dosis, quedan inconscientes Ando ronco, desubicada la mente, corre lo real por todos los torrenos Ustedes no lo ven, pero sigo mi instinto Ustedes son igualitos y yo distinto Por tanto amor fina, me siento cabrón, me siento amario, mi mente es un laberinto No lo ven, no lo creen Que estamos muy pudres encima, eso es normal wey Si no lo ven, escuche bien Que somos quien, ch, ven, lo busquen Me puse pilado hace rato como se los dije en el tema pasado El tiempo pasa y esparza cambiado, quítate las gafas que te traen secado Que no lo ven, más bien se hacen los ciegos Si saben bien, que carecen de huevos No lo ven, no lo ven Que estoy por encima de ustedes, no lo ven No lo ven, no lo ven Que soy cien por ciento de morfina cabrón No lo ven, no lo ven Que estoy por encima de ustedes, no lo ven No lo ven, no lo, no lo ven Que soy cien por ciento de morfina cabrón No lo ven Me siento a fumar dentro de latinas Y arriba a su punto G me convierto en style latina Me gustan dominicanas, no confío en mis latinas Como Grey tengo cincuenta sombras Adas en Zack Molina No ronque de tribu que tengo en el plano Moviendo la bola como a sin cabrones Rompiendo la cancha cada uno de mis hombres A bodas nebrones, buenos a cojones Espacio, el bizcocho es pa' todos toditos Y no me cabe en el hocico, los cojo en un remix Y me armo de huevos, se los echo adentro Aunque me va a gustar cico Si me prendo uno tras otro Soy una pesadilla deambulando El tercero por encima Saben lo que está pasando Todo se va acomodando Los de arriba están cayendo Por falta de integridad Su propio peso están sintiendo No se trata de ver quién es quién Y quién está en el juego Llegan bailando la bravo Se retachan luego, luego Su lechita y a dormir hermano Termino su cuento This is shit for my street Tan real que no te la cuento No lo ven No lo ven No lo ven Que estoy por encima de ustedes No lo ven No lo ven No lo ven Que soy cien por ciento de morfina Cabrón En no lo ven No lo ven No lo ven Si es que estoy por encima de ustedes, no lo ven No lo ven, no lo ven Si es que soy 100% de morfina, cabrón, no lo ven I gotta wait, y what is, the first place Lean again, estoy loco, wey, loco, wey Mary Jane, clamador, pinche puto, wey No aguantas ni una dosis de las cuatro de este wey Yendo bien ronco, por tanta trama Por la gritadera que tengo cuando me endiablo Y si me endiablo, los míos ganan Salimos todos de negro y ya no hay quien nos para Chica, bien, bien a 100 Ya no me reconocen porque no me ven Pero ven, escucha bien Si pa' mi son kerosene, mira quien no busen Toc, 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 quítese mejor la penda Y doctor, recomiendo lo que venda Y si falta será pa' que la atienda Y si no sabes pa' que aprenda Así como caí, también volví, tome la rienda Así que tengo que lucir Pa' que no se ofenda No lo ven No lo ven Que estoy por encima de ustedes No lo ven No lo ven No lo ven Que soy 100% de morfina, cabrón No lo ven No lo ven No lo ven Si es que soy 100% de morfina, cabrón No lo ven 6, 1, 4 El tercero Es el blast Yo Se la pasan sin ver quiénes son los cabrones Que realmente están parados en el triángulo iluminática Cabrón No hay en serio Ni malo, cruce Si Vemex A ver Isaac Isaac Quiero hacer huerta Y yo voy a seguir así Mientras el mundo rote Loco I Lo Lo Gracias por ver el video.